La gente, todo lo que podamos ahorrarnos, evidentemente, en general en la vida, pues nos lo ahorramos. Si la gente está dispuesta a pagar por algo que necesita, pues por supuesto. Solo hay que poner un ejemplo en las medicinas, para saberlo. Entonces el asunto es hasta qué punto la información que pretendemos vender es necesaria. O hasta qué punto es necesaria y es escasa, que es una regla básica del mercado. En general, el planteamiento del pago por las noticias es un planteamiento antiguo, porque lo que se quiere, lo que hay de base es un retorno al modelo antiguo. Nosotros vivíamos en un modelo en el que teníamos ingresos por publicidad, ingresos por suscripciones o por venta. Pues queremos recuperar ese modelo. Ese es un planteamiento, creo yo, equivocado a partir de esa premisa. Eso no quiere decir que no puedas cobrar por cosas que tengan valor. Para empezar habría que encontrar una noticia de ese tipo en los periódicos que escasean. Luego ver si es verdad y a continuación ver hasta qué punto repercute en la sociedad o en la vida de las personas.